¿Rafaela? Pepe Uy, se pudrió todo A ver, mis estimados pasajeros Ha surgido un grave imprevisto Así que vamos a tener que retrasar la salida del micro ¡Devuélvame mi plata! ¿Qué pasa? ¿Y es un problema mecánico? No señora, no es un problema mecánico Es un problema del corazón Y eso no se puede arreglar en un taller Así que, o les devuelvo su pasaje O me acompañan a ver esta triste historia ¿Rafaela, regresaste? Sí, regresé Pero no te das ilusiones, no he regresado por ti ¿Yo? ¿Ilusionarme? Por favor Bueno, es que como la última vez que nos vimos La verdad que te dejé un poco mal, ¿no? Sin más explicaciones, más que una carta Y la verdad que eso no está bien A ver, señores, los pongo al día La señorita Pudiente Lo citó a mi compadre en un hotel Entonces él se bañó, se perfumó Compró unas flores carísimas Y fue corriendo Para solo encontrar una cartita ¡Uy! ¡Qué falta! ¿Para qué me citaste? Si me ibas a dejar como un perro Pepe, te juro que yo quería hablar contigo Yo quería conversar Yo quería arreglar las cosas Pero tú sabes cómo soy al final Sí, ya sé Le huyes al compromiso No, no es eso Bueno, sí es eso ¿Sabes qué, Rafaela? No quiero que vuelvas a jugar con mis sentimientos Así que primero soluciona tus problemas Y luego me buscas Ahora tengo una ruta que hacer Buenas noches, los pastores Arranca, arranca, pie derecho Pepe Espérate ahí Yo voy en ese micro Porque al fondo hay sitio ¿Qué? ¡No! ¡No subas! ¡No! ¡Arranca, cobre! ¡No! ¡Arranca! Cóbrate Sí, por supuesto que estoy interesada Ahorita mismo les envío mi currículum ¿No? ¿Que ya conoce mi trayectoria? ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Encantada! ¿Qué pasó, Maca? La galería más prestigiosa de Lima ¡Me acaba de contratar! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¿Y así nomás? ¿Sin que les digas nada? Sí, dicen que ya conocen mi trayectoria Y que quieren trabajar conmigo ¡Ay, qué emoción! Espera, espera ¿Cuánto te van a pagar? Fácil es por eso ¿Quieren que les envíe un mail Con mis pretensiones salariales y beneficios? ¡Maca! ¡Es el trabajo perfecto para los senos! ¡Qué suerte! ¿Qué suerte? ¿Qué pasa? ¿Y si el chamán cambió mi suerte? ¡Ay, Macarena, por favor! Esas son tonterías de los González Además, tú misma dijiste que la suerte no existe Tienes razón La suerte no existe Fue el karma ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo ocurrió? ¡Ay, ni siquiera me acuerdo bien! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahora sí me votan! ¡Ahora sí me votan! Pero Él no ha dicho nada Claro, tampoco le conviene Su papá lo mata Si se entera que besó a la empleada ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Bueno, mientras que nadie se entere Aquí no ha pasado absolutamente nada ¡Ay, ni siquiera me cae bien! ¡Ay, Yuli! ¿Por qué? Bueno Yo estaba inconsciente Así que técnicamente No fue un beso beso Bueno, ya pasó Ya pasó ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás, Rafaela! ¡No! ¡Pepe! Pepe, no sé qué más decirte Yo soy un desastre Para las relaciones largas Y tú lo sabes Pero tú eres un buen hombre Y no mereces que te hagan daño Pepe, ¿me estás escuchando? Sé que merezco tu desprecio Pero no soporto tu indiferencia ¿Me puedes hacer caso? ¡No te creo nada! Está bien No me creas Pero yo te quiero, Pepe Y a nadie He querido a tanto como a ti ¡Ay, miren cómo le ruega la muchacha! ¿Usted qué sabe, señor? Ahí donde la ve Ha hecho sufrir a mi amigo muchas veces Está buena la tía Si el pata no atraca Yo le voy, ¿ah? Le caigo al toque Se nota que tiene billete, ¿ah? ¿Y de qué sirve el billete Si tienes el corazón duro y reseco? Tienes razón, joven Por muy bonita que sea la muchacha Si lo trata mal Y lo hace sufrir Que se vaya la M Por favor, señora Respete el micro ¡Shh! Déjame escuchar en qué termina Pepe Yo sé que te he hecho mucho daño Solo te pido que me perdones Y con eso me basta Rafaela Yo Resiste, compadre Resiste Cada vez que regresas Mi corazón vuelve a latir Vivo un par de días y luego te vas Dejándome a medio morir ¿Cuántas veces más quieres que te perdone? ¿Y cómo crees que yo me siento, Pepe? Viajando por el mundo Sola Sin nadie Tú sabes lo sola que me siento Al menos estás viajando por el mundo Y tú tienes a tu familia Yo no tengo a nadie ¿Quieres que... Que nos demos otra oportunidad? Sí quiero Pero ahora soy en una misión secreta El tiempo va dejando huellas En mi vida quizás Lentamente Después te cuento Pues la verdad no quiero perderte Aferrado a mis sentimientos Una cruz de mi vida ¿Aló? ¿Cómo dice? La Interpol Sí, soy yo, Macarena Montalbán Yo no tuve nada que ver en la estafa, señor Se lo juro ¿Cómo? A ver, tan mala gente no es Porque la trajo hasta la casa He hecho mínimo que podía ser Yulis se ha podido ahogar en esa piscina Ay, por Dios, Charo No seas tan dramática Alice, esa criatura está bajo mi responsabilidad Tengo que cuidarla Cualquier cosa le puede pasar Imagínate que ocurra un accidente fatal Bueno, tenía su ángel guardián Ya está Alice, ¿te ocurre insinuar que hay algo Entre Yuli y ese chiquito del frente? Bueno, fue un chascarrillo Pero no pasó nada, Charo Ya relaja Bueno, felizmente Yuli no está interesada en Cristóbal Felizmente Es verdad, Charo Mira, yo duermo con la criatura del señor Y nunca en sueños he hablado de él Así que eso es una prueba Qué alivio Ay, Yuli ¿Cómo sigues? Mucho mejor, tía Creo que ella debería ir a trabajar No, no, no De ninguna manera Ella se tiene que quedar acá a descansar Ay, gracias, Tere Pero será mejor que ella vaya al frente No vaya a ser que la señora Francesca me regañe o algo De ninguna manera vas a trabajar hoy Tú descansas hasta mañana, Yuli Tía, pero estoy completamente bien Solamente fue un susto Ah, yo voy ¿Esta niña? ¿Era mucho acercado? ¿Era una niña? Pues Giro, ¿qué haces aquí? Solo asegurando que Yuri-san estando bien Giro, por favor, dile que descanse Sí, por favor, Giro Estuvo a punto de perder la vida Eso, eso, eso No problema Peter-san y Giro Cubriendo trabajo de Yuri-san Ay, gracias, Giro Pero no quiero que la señora Francesca piense que soy una vaga Ay, Yobu No problema Francesca-san no enterando de nada Giro Discreto Muchísimas gracias, Giro Gracias, Giro Ya está, ¿viste? Uy, mi criatura Ahora usted se me va a descansar a la camita Y yo voy a preparar una soquita de pollo Vamos Ay, la chava se ha creado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.